Vueling Oc cancela 58 vuelos este lunes la cuarta jornada de huelga. Nueva oleada de cancelaciones de Vueling mientras siguen las protestas de los tripulantes de cabina de la compañía. La aerolínea ha anunciado que suspende 58 vuelos previstos en aeropuertos de toda España para este lunes. La cuarta jornada de huelga convocada por el sindicato Establa, informa EFE. Las movilizaciones de la plantilla han llevado a desprogramar 64 trayectos este domingo. Vueling ha informado de que mantendrá el 82% de los vuelos anunciados en el aeropuerto de Barcelona este 7 de noviembre, así como el 91% en el resto de España y el 92% en el extranjero. En total, la aerolínea ofertará 462 vuelos este lunes. Pese a las alteraciones a causa de los paros, la compañía ha asegurado que ha podido operar con normalidad este domingo. El 95% de los clientes que se han visto afectados por la tercera jornada de huelga del personal de Vueling ha sido reubicado en otros aviones o ha solicitado un bono o el reembolso del billete. El sindicato convocante es el mayoritario entre la plantilla. Establa prevé huelga en Vueling todos los viernes. Domingos y lunes entre noviembre y el 31 de enero de 2023, además de los días 8, 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero.